las más grandes dice el viejo que las va a partir dice ah pues si ya me convenció que es un cocinero experto ay dios tal vez nadan ahí y después del sopón bueno nosotros nos lo hemos servido pero ya lo vamos a servir nomás sacando unas tomas el viejo aquí que dice que tiene que poner ya las lonjas de de carnitas de puerco como vamos ahí viejo ahí vamos ya ya casi la tenemos lista bueno tenemos cocinero nuevo desde anoche me dijo no viejo deja yo me encargo de la sopa viejo de que parte viene de Estados Unidos Colorado un saludo ahí para el primo el flaco como que le dice usted para el tío flaco si o si tiene que venir el viejo el tío flaco a echarse un caldo de estos aquí va tiene que venir no tiene que perder también de cocinero ah también de cocinero según él ah pues no así es que no vamos a ver cómo sale este cocinero ahí lo vamos a calificar al final les vamos a ir enseñando todo el proceso si llego si llego a decepcionar ya me retiro de la cocina no pero ya huele rico o sea que esto empieza bien empieza bien y esto ya está y después vamos a traer una carnita ahí que ellos pues mataron un poquito por ahí no sé es que no da con cosas al viejo esto ya está ah pues ya me convenció que es cocinero cocinero profesional ahí amateo pero de buen sazón sin título pero lo bueno pero con buen sazón y por ahí viene el pescado ya mira y le echamos el pescado mira el pescadito el viejo ya madruguea a pescar ajá no es cierto acá el viejo ya lo tenía listo bueno iba a venir al tío pero no hubo iba a andar por otra zona si andamos pero hoy se le dio faltando chancho andamos ayer pues si por ahí viene por ahí viene miren adiós dieta adiós dieta estamos en fin de año si cabal cabal hay que perder la dieta que ambientazo aquí al 100 no ve aquí lo vamos a mandar fresco aquí hay problema con el paisaje allá de fondo chula de ambiente hermano mirame numbra de lujo que más quererte aquí está el cocinero ha dejado ya la sopa sola el cocinero vaya sirviendo el fuego hace tu trabajo cabal yo nada más le tiro los pescados y ya queda este se vacila aquí vamos a ir a disfrutar acá está al 100 a la orilla de la laguna estamos a comer por unas chelitas y a bañar un rango eso es todo viejo que se imaginó que iba a poder andar aquí de la nada no pues no llegando al junior también el junior no falla cada video aparece no es que yo donde hay donde te comerá ahí está pues le digo yo ahí llega ahí llega junior no falla junior ya puedes tirar a la atarraya nada tiene que poner las pilas hay que comer más pescados es muy lastimoso uno de las tartas si no crees que me peguen las ganas asoleadas pero no yo le digo que ya lo vamos a ir educando que vaya metiendo que vean como cuesta la cora dile que mejor me meto a la universidad y es que los diputados no piden cora hoy dólares cinco dólares es que la cor era antes yo con un colón iba a la escuela y me pedían cambio todavía cuando regresaba jajajajaja para más ay Dios mío las madradas del viejo que las va a partir dice ah pues si vieja me convenció que es un cocinero experto ay Dios tengo corte bueno si hombre más que peluquero más peligroso muchas orejas jajajajaja de verdad fíjense que el viejo me ha convencido que no se anda con cosas hombre de pelo en pecho todo terreno aquí lo dan con broma si por ahí es más grande ese partido yo le doy la más pequeñona ya está porque ya este cumbo ya está pidiendo el pescado casi ya ya lo está pidiendo ya lo está pidiendo miren ya está escribiendo ahí la sopa levanta muerto dijo el viejo nomás vino bueno anoche me dijo que estuvimos ahí este hablando por dónde hacer las pilas que le vamos a dar una sopa levanta muerto yo también con esta ahí si estas son las más las más grandes ellas son las más grandes vamos a disfrutar vamos a echarle un caldo al estilo acá del viejón tal vez nadan ahí jajajaja creen que es usted el pescado no creo que ni se lo voy a poner todo jajajaja voy a dejar esa para hacer la frita más cabal allá en la casa mejor si porque va a ser mucho si yo digo que así si nos echarle las más pequeñas que es entonces porque es más pequeñas vamos a poner las más grandes para que la lleve a freír la casa miren está comentando el viejo nomás vino no yo no me quiero el de salvador llame y dice es que es otro rollo el salvador miren aquí donde lo ve tiene familia que también vino aquí a la laguna pero que vienen desde Colombia de Bogotá donde una señora ya no la aguantamos pero es que no trajo de lo bueno de Colombia oh ya 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 coca cola es malo el viejo no trajo de la mejor soda así que no ahorita que ya está el caldo se los vamos a mostrar como quedó ahí y le damos la calificación al viejo si es buen cocinero no viejo y no le vamos a la oreja nada ya valió primero a ver si es verdad que diga la verdad ella si quedó de buen sabor o qué va primero come la patrona ahí está mami dime te vas a hacer el cucharón ese para sacar la sopa más rápido por cucharón no te preocupes hasta el de la horchata acá el viejo el que se encarga de la sopa los camaradas en qué lugar allá en colorado en colorado se van a pescar ahí que comente dígale el junior mire esos locos van a ver los videos ahí ah pues sí y no Dios la verdad ese caldo se antoja pero yo la llevo cuida me dijo ah no es que la cuida ahí tiene que ser tiene que cuidar a la jefa no es que vos tenés otra mamá y es la única que te hace con una mamita si quieres más le sirve a otra para calentar aquí tenemos a las colombianas desde colombia las visitan ellas de colorado y de colombia pero son colombianas de cepa como decimos los salvadoreños ahí está qué les ha parecido el ambiente aquí en el salvador muy bonito me gusta mucho la gente me parece muy amable muy querida no pues y siempre bienvenida aquí al salvador con ese acento ni le van a creer que es colombiano oye maría pues ahí está ya ves ahí está hoy salió lo colombiano viejo ni le creo yo que sea colombiana con ese acento no si el acento se conoce el dijeron diferente así es que no yo no los canto pero bueno aquí lo pongo arriba no en la mesa aparte ponga las joyas para ti así es que este el ambiente acá miren están los viejos están bien relajados hey a ustedes los veo bien huraños ahí los veo bien huraños ahí están las colombianas entrevistamos a las colombianas ahí que dijeron ahí está que les gusta el salvador la gente muy amable como debe ser otro camarada otro extranjero qué movimiento solo el alimento es que quiere por eso para creer por eso por qué porque ese pescado no se pierde lo bueno lo que no quiere es pellizcar pero a usted le sale la carne fácil tal vez nosotros no le vamos a meter dientes gracias dice quedó rica la sopa ya tengo la primera la primera aprobación pues sí pasó la 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 calificación de cocinero se le vino de colorado el cocinero mejor de los que andan pescando no si estaba diciendo que la cocina ya los de todos los el que se encarga la sopa de la cocina exacto solo él sabe cocinar no mire otro pedo ¿quién dice? el que me debe el ceviche el que me debe el aguacito tiene que venir ese ceviche ese es el loco a ti hay un aguachile loco de lujo ¿quién falta ahí? ¿tú chulo? ahorita si hoy le toca el turno de los viejos aquí vamos nosotros comiendo como unos ciudadanos poquitos esos guacalitos no nos van a hacer basta para nosotros ahí en los guacalitos que estamos que espera ahí muestra que lo está esperando venid miren carnita de puerco marinada eso es lo que estamos esperando nosotros la carnita marinada viejo viejo ya esta carnita viene marinada ya viene marinada uff a caballo ayer la destazamos pues así viene fresquita no es de este palo mucho de sopa es de hierro el humo del chancho no este si este es el laguna de Xocotal si es correcto miren estamos en el laguna de Xocotal en un bonito ambiente la verdad disfrutando con el viejo y la familia que se vino acá a darse este ambiente que siempre dice siempre siempre miraba los videos que nosotros pescábamos y cocinábamos y no se podía quedar usted sin venir a echar el basilvio cuando me iba a quedar con esta gana y estaba cerquita a 40 minutos estaba y no había dado cuenta ni sabía yo que estaba y después del sopón bueno nosotros no lo hemos servido pero ya lo vamos a servir nomás sacándole unas tomas el viejo aquí que dice que tiene que poner ya las lonjas de 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 carnita de de puerco de puerco Leo venganme para acá ayer fue ayer ayer fui de cacería ven usted este viejo no se anda con cosas ayer fue el último chillido es todo ah no este es el último que hoy te va a chillar tu abrino no quiere hacer caso ¿quiere pañar a vos? para ahí quiere ir más allá enojado está el viejo ahí con esa plata de sopa bien castigado ya me hizo sudar esta sopa ya me hizo sudar y ese viejo al final sí calificó lo de la sopa entonces 10 de 10 10 de 10 es el ok que yo quería el tuyo me ibas a poner en mal en el canal como tú supongo que se armó el viejo rico rico hasta triste lo veo de esa comida que había ahorita 10 tortillas me comí me la chamba también las veo triste el niño más bonito de la familia hola aquí está ahí papi mirame sabroso ¿y qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? si se arroba de repente llegó la visita aquí a este turista le servimos un plato de sopa ¿qué le ha parecido mi amigo? está sabrosa esta sopa aquí en la luna de Rocotay ese mira bien chelito un saludo ahí para los seguidores un saludo ahí para todos los seguidores a nivel mundial a nivel mundial porque aquí todo el mundo los ve un saludo de aquí de la laguna de Rocotay que Dios bendiga a los amigos y bendiga a los hermanos en Cristo eso es lo bello ¿de parte de quién un saludo? de parte de Adalberto conocido como Betillo en la laguna de Rocotay Betillo hermano hey hermano díganme que se suscriban díganle que solo vean los videos y no se suscriban tienen like ahí a la página con Javier el mero pescador el viejón el viejón con Ramírez los viejos y toda la cúpula mayor aquí la cúpula mayor estamos con todo ya está sudando Mano Beto ya está sudando Mano Beto aprovecho Mano Beto es catracho Mano Beto o yo el ancho o vos el ancho el ancho de Chuluteca o vos Chuluteca o vos Centroamérica es lo mismo es correcto de Chuluteca y usted vino a verlo acá viene a verlo miren el viejo va a refrescar ahí y después de un sopón miren y una carnita ahí que bueno estuvieron viendo ahí en el video nos venimos aquí a la famosa posa Los Abuelos el viejo me dijo hey viejo donde queda la posa Los Abuelos ahorita la llevamos le dije así es que aquí estamos miren en la famosa posa Los Abuelos una de las posas que más le gusta venir a la gente a visitar y a darse el baño ya que es pura pura agua natural por allá los viejos con todo con todo como está el Chapuzón está rica el agua ahí está así es que no como les digo él vino a disfrutar con la familia y a pasarla bien a pasarla bien hasta yo estoy en ganas de echarme un Chapuzón ahí disfrutar de esa agua tan llamativa que está el fondo ahí miren lóat que está produits uuuh eso ha tratado hoy they out me la las 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 Gracias.